Digo que la lluvia que cae del cielo Me pregunto si un mensaje nos traerá Se dice que cuando el cielo está triste Llora lágrimas de dolor mojándonos Sagrada, enviada de las alturas Con paraguas de vida sin aceptar Sin entender, sin merecer tu bendición De ser mojados por algún dios Una canción Y así son las preguntas que me llevan A la confusión verdadera ¿Qué será de este razonamiento? ¿O las respuestas las trae el viento? ¿Qué será de este razonamiento? ¿O una piedra mentira que siento? ¿Quién sanará estas nuevas cicatrices? Una esfera ya no tendrá bicentrices Pasa el tiempo y uno crece Pero las preguntas jamás desaparecen Incrustadas en mi mente Son parte de mi presente Y con el tiempo Más de una permanecen Incluso acontecen Grandes etapas De nuestra vida en el mapa Dejamos descendientes La piel se arruga Y la muerte nos saluda Y aun con grandes dudas Son las preguntas que me llevan A la confusión verdadera ¿Quién será de este razonamiento? ¿O las respuestas las trae el viento? ¿Quién será de este razonamiento? ¿O una piedra mentira que siento? ¿Quién sanará estas nuevas cicatrices? ¿O una esfera ya no tendrá bicentrices? A la vez A la vez Una nube oscura que tapa el sol, grande, implacable inspira la voz, caen lluvias finas y canta la mar, hoy los barcos bailan en son de un vas, todo el mundo huye a su madriguera, la vida nos enseña que la lluvia no es para cualquiera, baña y lava el mundo entero, algo cae del cielo y no es dinero, es un regalo de los dioses, canta la lluvia, canta la tierra, en el silencio hay voces, que narran historias a través del barro, se esconde la humedad y el sol se vuelve a asomar. Música Ayer vi aparecer al atardecer con arreboles rojos creados, pintados a mano por el cosmos, sentí el viento abrazar a cada elemento, con los ojos cerrados, incrustados en el cuerpo, contemplar a las nubes, jugar junto al tiempo y al universo, vivir, sentir, disfrutar de la vida, mundo natural, si en la tierra todo está unido, para que insistimos, vivir en nidos, si en la tierra todo está unido, para que insistimos. Oh, 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 oh Al amanecer la luz del alba, espectros entraban por la ventana Sin la oscuridad es la otra mitad de la luz El ojo lunar de la noche solo eres tú Y soñar con arcuíris nocturnos Y unidos apreciar algunos Danzando sentir el flujo de la energía en los brazos del mundo Si en la tierra todo está unido Pa' que insistimos vivir en nidos Si en la tierra todo está unido Pa' que insistimos Si en la tierra todo está unido Pa' que insistimos vivir en nidos Si en la tierra todo está unido Pa' que insistimos Si en la tierra todo está unido Si en la tierra todo está unido Si en la tierra todo está unido Pa' que insistimos